bueno chicos aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo episodio de la serie que tanto os mola en la cual yo recreo todas vuestras ideas con comandos de minecraft bedrock y lo que hoy os traigo chicos es algo muy suculento y es que vamos a poder hacer un contador de bloques que hayamos puesto en el mundo y si lo estás escuchando bien vas a poder contar por ejemplo la arena que hay en un mundo o en la tnt que ha puesto alguien en un mundo sin necesidad de ir contándola una por una así que si quieres saber cómo se hace suscríbete al canal si no lo estás es totalmente necesario y así no te perderás todos los vídeos que lleguen a continuación deja un me gusta porque si llegamos a 100 me gustas en menos de 48 horas desbloquear es automáticamente el siguiente vídeo que os aseguro que mola un montón en la descripción de este vídeo tendréis el enlace a mi canal de discorde en el cual ya vamos a llegar a 200 personas y molaría muchísimo que tú formarás parte y además te quiero comentar una cosita un poco cara a cara y es que desde hace un tiempo tengo un canal en una plataforma que youtube no me permite mencionar pero que es de color morado y sirve para hacer directos de vez en cuando estoy haciendo directos y te aseguro que si me sigues por ahí te lo pasarás genial así que pásate por el comentario fijado ahora sí que sí sin nada más que decir vamos a ver cómo funciona vale chicos veis que una vez he encendido este sistema ha aparecido encima de la hotbar un contador que se llama tnt en el mundo así que en el momento que yo ponga una tnt se suma 1 si pongo 2 2 3 4 5 6 7 8 así infinitamente y es que podemos poner la que nos dé la gana que la va a contar exactamente igual ya veis pues chicos como veis esto es muy práctico ya que podemos contar la cantidad del bloque que nosotros queramos que esté en el mundo y esto lo hace absolutamente genial para servidores en los cuales no queráis que haya tnt podéis llevar la cuenta en vuestra hotbar en vuestra gui o traducirlo a otro sistema que ahora cuando se enseñe cómo se hace ya lo entenderéis mejor así que ahora que habéis visto cómo funciona todo esto vamos a ver cómo se hace pues chicos lo primero que vamos a hacer es colocar un bloque de comandos en el suelo lo ponemos en modo impulso incondicional necesita restón aquí no vamos a tocar nada más la sintaxis de comando que vamos a utilizar es scoreboard objectives add bloque dummy de esta forma vamos a crear el scoreboard bloque una vez hayamos terminado con este bloque de comandos lo vamos a accionar y así ya dejamos el scoreboard creado a continuación vamos a crear una torre de 5 bloques de comandos esto se hace poniendo uno con la flechita está mirando hacia arriba luego nos ponemos encima de éste si te amos y colocamos otro así hasta 5 pero es muy importante que la flechita del bloque anterior esté apuntando a la cara plana del bloque superior nos vamos a dirigir al primer bloque de comandos de nuestra torre y lo vamos a poner en modo repetición incondicional necesita restón ya sabéis que yo pongo todos mis bloques de comandos en modo necesita restón para que así en mi mundo no se solapen unos con otros pero vosotros si lo queréis utilizar infinitamente podéis dejarlo en siempre activo vamos a añadir a este bloque un retraso de 10 tics esto es muy importante para que no se laguee vuestro mundo la sintaxis de comando lo que vamos a utilizar en este bloque es scoreboard players set arroba a bloque 0 esto mandará todo el rato el scoreboard a 0 a continuación pasamos al segundo bloque de comandos de nuestra torre el cual vamos a poner en modo cadena incondicional siempre activo no vamos a tocar nada más y la sintaxis de comando que vamos a utilizar es un execute arroba a onda 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 fil onda 10 cero onda 10 onda menos 10 onda 10 onda menos 10 coco a dos replays tnt de esta forma vamos a cambiar los bloques de tnt por coco si por coco parecido al sistema que hice para la esponja de lava porque el coco es algo que se puede contar por un scoreboard no como los demás bloques y si sustituimos el tnt continuamente por el coco vamos a poder contar la cantidad de coco que hay por lo tanto la cantidad de tnt vamos a pasar al tercer bloque de comandos de nuestra torre el cual vamos a poner en modo cadena incondicional siempre activo no vamos a tocarle nada más y la sintaxis de comando que vamos a utilizar es un execute arroba e abrimos corchete name igual abrimos comillas coco a beans cerramos comillas cerramos corchete onda 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 es core board players ad arroba a bloque 1 de esta forma cada vez que este bloque de comandos detecte uno de coco a beans se va a añadir un valor al score board bloque por lo tanto nos va a mostrar que hay un bloque de tnt en nuestro mundo algo muy importante sobre este bloque de comandos que tenéis que saber es que este nombre de aquí tiene que ser el mismo que el que os aparece en el inventario como este de aquí el que aparece en blanco ya que si vosotros tenéis minecraft en castellano esto se va a llamar semillas de cacao y es lo que vais a tener que poner en el bloque de comandos no cometáis ese error tenéis que utilizar el nombre según el idioma en el que tengáis el juego vamos a pasar al cuarto bloque de comandos de la torre vamos a ponerlo en modo cadena incondicional siempre activo no tocamos nada más y la sintaxis de comando que vamos a utilizar es un execute arroba e abrimos corchete name igual abrimos comillas coco a beans cerramos comillas cerramos corchete onda 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 set block onda 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 tnt de esta forma una vez hayamos contado las semillas de cacao las volverá a cambiar por un bloque de tnt aquí se aplica la misma norma de antes y es que tenéis que poner este nombre de aquí según el idioma en el que tengáis el juego vamos a pasar con el último bloque de comandos el cual vamos a poner en modo cadena incondicional siempre activo no vamos a tocar nada más y la sintaxis de comando que vamos a utilizar es un kill arroba e abrimos corchete name igual abrimos comillas coco a beans cerramos comillas cerramos corchete con esto una vez hayamos terminado el ciclo nos cargaremos las semillas de cacao aquí también acordaros de poner el nombre en el idioma de vuestro juego una vez hemos terminado ya toda nuestra torre de comandos ya únicamente nos queda uno que va a ir por separado este bloque de comandos lo vamos a poner en modo repetición incondicional necesita reston no vamos a tocar nada más y la sintaxis de comando que vamos a utilizar es la siguiente execute arroba a onda 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 title raw arroba ese acción bar abrimos llave abrimos comillas raw text cerramos comillas dos puntos abrimos corchete abrimos llave abrimos comillas text cerramos comillas dos puntos abrimos comillas tnt en el mundo dos puntos cerramos comillas cerramos llave coma abrimos llave abrimos comillas score cerramos comillas dos puntos abrimos llave abrimos comillas name cerramos comillas dos puntos abrimos comillas arroba ese cerramos comillas coma abrimos comillas objective cerramos comillas dos puntos abrimos comillas bloque cerramos comillas cerramos llave cerramos llave cerramos corchete cerramos llave y si chicos con esta sintaxis tan extraña estamos diciendo que el comando title raw no se esté poniendo el valor del score board justo después de tnt en el mundo este comando es muy pero que muy práctico para futuras cosas que queráis hacer de hecho yo os recomiendo que pongáis un espacio aquí después de dos puntos de mundo así creo que quedará mejor ahí lo tenéis así queda el valor un poco separado del texto y chicos qué pasa si no queréis contar tnt y lo que queréis contar es cristal por ejemplo pues simplemente vamos a venir al segundo bloque de comandos de la torre y donde ponía antes tnt vamos a cambiarlo por glass vamos a hacer lo mismo para el penúltimo bloque de comandos de la torre en el cual al final ponía tnt ahora vamos a poner glass y para que todo quede bonito en el bloque de comandos donde nos enseña el texto también donde ponía tnt ahora ponemos cristal de esta forma una vez encendamos el sistema vamos a poner un bloque de cristal en el suelo y ya nos lo va a contar perfectamente 4 5 6 7 8 9 10 y así hasta el infinito y esto lo podéis hacer con cualquier bloque que queráis a ver tampoco os paséis porque si yo ahora le pongo yellow concrete powder pues esto va a empezar a contar todos los bloques y se va a rayar y seguramente explote tu mundo así que este sistema utilizadlo con cabeza chicos espero que os haya gustado este vídeo suscribiros si no lo estáis por favor que hay muchísima gente que ve mis vídeos pero no está suscrita dejad un me gusta comentad ideas para futuros vídeos en la descripción tenéis el enlace a mi canal de discord para que os paséis si queréis y ya sabéis en el comentario fijado tenéis el enlace al canal moradito así que un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y Gracias por ver el video.